Hey muy buenas gente, hoy acabamos de hacer un nuevo video para que vamos a traer un nuevo video para todos estos amigos Y bueno amigos, bueno amigos, bueno amigos, el que me haya entendido la neta le doy un premio amigos Que lo comente el que me entendió al principio la neta, que dígale exactamente lo que dije Bueno ya, nada, broma, hola, hola amigos, traigo un sorteo de una tarjeta Hola amigos, hola amigos, hoy amigos les voy a traer un nuevo video para todos estos amigos Y de antemano muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo amigos en este estilo de videos de ofertas Porque obviamente es lo que más llama la atención a la comunidad de Xbox Obviamente incluyéndome, obviamente ya se la saben que esta cuenta la tengo desde el 2000 y cachamesta, no me acuerdo Nada, de hace como 9 años, 8 años, por ahí, desde 2013, 2014 la tengo esta cuenta de XD Pro Pero pues bueno amigos, ahora sí, les voy a traer un nuevo tutorial Bueno, desde que tenía la 360, en pocas palabras, y luego cambié la One y luego actualmente la nueva generación Pero bueno ya, ahí estamos ya, mucha interrupción Hoy amigos les voy a traer un nuevo video que a todo el mundo les gusta De las ofertitas, amigos, ya se la saben que las ofertitas de Xbox y esto y lo otro Siempre están al flur de piel, siempre se actualizan, siempre hay buenos títulos Siempre hay, bueno, no hay, o sea, sí hay buenos títulos, pero tampoco están acá Pero hay una de las veces que los títulos se pasan de lanzan Así que pues bueno amigos, obviamente estas, este ya las traje obviamente amigos Y, pero, ya he agregado nuevas ofertas amigos, obviamente Y esta es la que les voy a mostrar amigos, las de Survival Sail amigos, que son juegos de supervivencia Que termina hasta el 28 amigos, así que aún tenemos tiempo para aprovechar las ofertas Que de hecho les voy a tomar captura de una vez para que sea la miniatura ¿Listo? Ahora sí amigos, vamos a iniciar, obviamente son juegos de supervivencia amigos Obviamente pues tampoco son como de que, ajá, pero sí, uno que otro puede ser interesante A mí me gustan mucho los de la supervivencia de zombies amigos Y este incluso, pues ya lo he visto obviamente porque está en el Game Pass Está en oferta, obviamente en 500 baros, obviamente Y la neta es un güey, es, nunca lo probé en el Game Pass, si soy sincero Porque pues quería probar el FIFA y este y lo otro Pero pues sí, se ve muy pero muy pasado de lanza Aparte lo he visto en Gameplays, creo, también de YouTube Así que pues la neta, está muy pero muy pasado de lanza Y aparte pues se puede online, obviamente, va para jugar con tus amigos y este y lo otro Obviamente, hasta 60 jugadores, así que pues estamos al pendiente Está el de Amnesia también, que está también recomendado Sí me ha llamado la atención, es un muy buen título Muy barato, obviamente, lo pusieron baratón 16 GB, pero este no sé que es, es como de primera persona de sobrevivir Hombre, es que esto me da culo amigos Pero si juega el Resident Evil y este y lo otro Pues que me da Este está, ala, este está muy barato amigos Y también es de terror, son como juegos de terror amigos Y acá, ¿sabes? Mira esa madre ahí, no, no, no Está en 123 pesitos, muy pero muy barato amigos 8 GB, 4 GB, 4 GB Se lanzó en el 2020 y la neta se ve bien cruz No, no, no No, ahí estamos al pendiente Y tiene, bueno, se ve que es como de que obviamente ya saben explorar y esto y lo otro Ahí está la lampara y yo, está, soy una madre No, está mal, yo no lo juego solo y menos en la noche amigos Pero la neta se ve muy pero muy pero muy llamativo El juego se ve muy bueno la verdad Ahí está el trailer incluso, aquí está el trailer Pero pues bueno amigos, ahí está Ahí está también el de Allison Ahí estamos al pendiente Lo traes el de Amnesia Que está muy pero muy barato el Collection Ahí estábamos en 139 pesitos también 5 GB, esto y lo otro Son como juegos así como de que una aventura y algo acá amigos Pero acá está pues el juego En 200, el mero mero juego que está en el Game Pass también Y este pues ya 34 GB Porque esta ya viene con una historia y esto y lo otro y acá Pues ahí estamos al pendiente, ¿no? Así que en 200 está barato también, está baratito Y pues la neta, los gráficos, la jugabilidad Se ve muy pero muy pasada de lanza amigos La neta, se ve muy pero muy chido amigos La neta se me hace como similar al de Alice en esta foto eh Pero no creo que, ah se me salí que menso El de Alice no creo que esté, el de Alice nunca está en oferta amigos La neta es un juegazo muy pero muy pero muy infravalorado Bueno, tampoco infravalorado porque si buscas en YouTube ese título Ahí tiene muy buenas vistas Pero sí, la neta le dan de impulsarlo mucho Pero pues todo tranquilo También este que es el mismo que ahorita les mostré Eh, también pero es como del bosque o lo hago acá también Pero también yo creo que es de zombies Este también es de zombies pero más, como más infantil se podría decir En tan solo 58 pesitos eh Ahí no más eh Nadie lo compra Pero pues ahí estamos al pendiente Así que hay más juegos acá Pensé que iba a estar el nuevo de donde sale el Leatherface Ese está poniendo de moda eh Pero obviamente no, no creo que lo pongan Está en el Game Pass pero no creo que esté en oferta El Incide también, este también lo he visto En tan solo 56 baros también Entre otros ahí pueden ir viendo las ofertas poco a poco amigos también Ahí para que las vayan guachando Y ahorita checamos las de arriba a ver si están O si son las que ya, las que ya vi o si no Ay no amigos El Outlast, no creo, creo que no, creo que no No, 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 creo que no es un No sé si sea, no, no creo que sea un Un DLC, no creo que no, no creo que no eh O sí, creo que igual y sí eh No tengo ni idea, en este paquete el Outlast No, porque te viene, es el Outlast 1 amigos Es el Outlast 1 Y ahí estamos muy pero muy al pendiente No podemos hacer ese estilo de imágenes Porque ahí estamos al pendiente En tan solo 38 pesos Eh, no sé si sean, creo que son los dos títulos Sí, yo creo que sí obviamente Así que el 90% de 300 San 38 está muy pero muy bien amigos La neta, el Outlast 100% recomendado El, obviamente el de, el de la Ay, el de la guerra Esta, esta, ahí estamos al pendiente También se ve muy pero muy pasa de lanza Estilo de puros zombies, obviamente Y hace las sábanas Ese se ve medio cringe eh Hay títulos muy llamativos eh Fuera broma eh A la madre ¿Qué es esto noco? Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso No, 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 no No, no, yo no juego eso Yo no juego eso ni aunque me paguen No, no, no Se ve muy pero muy bueno la neta Nada, así lo jugaría la neta No, la neta no Nada, así lo jugaría, así lo jugaría Con alguien a mi lado yo creo Porque o haciendo live o haciendo stream o algo así Sabes, lo jugaría así Porque no, no Ahí amigos, el de Slenderman Un clásico de clásicos Obviamente ya se las sábanas Bueno, es una versión como remasterizado Mejorada Porque Obviamente no es del 2015 el juego Obviamente ya se las saben que no es del 2015 En tan solo 35 pesitos También está muy pero muy bien Ahí por si le sobra saldo O de los 20 pesos que ganan Esto y lo otro Fácilmente se adquieren este Fácil amigos Si está También está medio acá Pero pues Oye, 35 pesitos Y estamos al pendiente Está bien que se ve como de terror Pero este se ve como más online Este se ve como que Más para jugarlo con amigos Y como de estilo del de viernes Es uno que Te tengo que hacer el asesino O el que Tienes que intentar escapar ¿No? Y acá están otros de zombies Que ya me valen 3 hectares de Nionga Así que bueno amigos Vienen títulos muy pero muy buenos La neta amigos Obviamente Estos ya están aquí Vamos a checar los de acá A ver si son los que Los que yo pienso No, no, no Eso va a ser para otro video Yo creo que va a ser Así que bueno amigos Muchas gracias por el apoyo amigos Ya se las saben Aprovechen las ofertas Vayan a ver el nuevo juego El nuevo juego El nuevo video El video anterior amigos Que les traje un nuevo video De un juego gratuito Por si lo quieren ver Y obviamente no tienen juegos O se están cansando de jugar Siempre lo mismo Como el Fortnite O algo así Pues ya saben Ahí vayan a ver los videos Que he traído la serie De videos de los juegos Y esto y lo otro La neta amigos 100% recomendado Ya se las saben Siempre humilde No quiero humilde Puro corrido tumbado Ya se las saben Para que tantos cómigos Así que Bueno amigos De la semana Muchísimas gracias Como queda por todo el apoyo amigos Pues dejen su buen like amigos Suscríbanse al canal Activen la campanita Siempre activen la campanita ¿Por qué? Porque siempre traigo videos Informando de lo del Game Pass Que de hecho No me he informado bien Pero creo que ya no está La oferta de 10 pesos Ojo No sé Alguien de ustedes Ya me hubiera dicho eso Obviamente Pero pues ahí veremos Que onda amigos Porque ahorita Si ya busco Por ejemplo En el Store amigos Antes me aparecía Que si le picaba la Y Y me aparecía la oferta Y ya no me aparece La oferta del Del Game Pass A 10 pesos amigos Así que Pues bueno amigos Ahí no es para que estén Muy pero muy al pendiente De los videos Que voy a estar subiendo La verdad Muchísimas gracias A toda la gente amigos Que también se ha unido Al botoncito de unirse Ahí voy a A ver si lo actualizo O algo acá también Pues para Muchas veces Porque es una pequeña ganancia Y ahí se les sobra Saldo de Google Play De aunque sea 10 pesos O lo que tengan Se puede unir Con lo más mínimo A 9 pesos amigos Ya se las saban Así que Pues bueno amigos De antemano Muchísimas gracias Como queda por todo el apoyo Y nos vemos En la próxima Bye Un saludito amigos Ahoy Un saludito amigos Un saludito amigos Un saludito amigos Un saludito amigos Gracias.